Para la Universidad Nacional de San Agustín, para sus autoridades y en forma especial para los que integramos la conducción de nuestra querida UNSA, es un día muy especial porque también el día de hoy se conmemora el Día del Maestro y la educación cambia las vías y gracias a esos maestros que contribuyen a ser parte de este proceso. Por ello también nuestro saludo institucional a todos los maestros y en especial a los que forman y a los que se han formado en la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra querida UNSA, como no también rendir homenaje póstumo a nuestros compañeros docentes que en lo que va ya el proceso de la pandemia son 22 docentes que ya no están más con nosotros, de los cuales consecuencia de la COVID son dos colegas, como es el colega Mauro Cáceres y el colega Alberto Medina, integrantes de esta querida Facultad. También nuestro homenaje póstumo a esos 14 amigos y compañeros amistadillos que por causa de la pandemia ya no están con nosotros, cuatro en el 2020 y diez en el 2021. Son en total 36 compañeros y además las integrantes de la familia UNSA. Pero la vida continúa, las instituciones con mayor razón. En esa perspectiva, como lo hemos dicho, la educación cambia las vidas, la educación contribuye al desarrollo. En ese quehacer podemos también precisar que sin investigación los países no tienen futuro y sin universidad no hay desarrollo social. La competencia del siglo XXI hay que precisar es científica, tecnológica y de organización social eficiente. Las naciones subdesarrolladas están fuera de esta competencia. Por lo tanto, continuarán por muchos años más en las mismas condiciones. La competitividad también es de innovación de estrategias para la producción de conocimientos científicos, tecnológicos, filosóficos y humanísticos que en el contexto actual cobran mayor relevancia por incidencia de las nuevas metodologías, de los nuevos modelos, de los nuevos escenarios que permiten comprender mejor la complejidad y volatilidad del nuevo orden social como producto de la sociedad que genera otros comportamientos y nuevos patrones de actuación. Entre ellos, es importante la atención a los ecosistemas de innovación social y tecnológica para disminuir desigualdades y evitar sociedades con gran debilitamiento ético plasmado en el abandono de los valores sociales, en el excesivo individualismo y en la indiferencia de los problemas del país. Ante estos escenarios y la continuación de la incertidumbre, urge la necesidad de trabajar por el desarrollo integral de las personas y contribuir a humanizar la sociedad desde la educación superior, cuya gestión de las autoridades, sea pública o privada, del quehacer universitario, se resalte en la producción teórica que en ellas se origina. Para tal efecto, deben priorizarse los siguientes roles fundamentales, en especial desde la universidad. Producir conocimiento científico a través de la investigación, inventar e innovar recursos tecnológicos para el desarrollo de la sociedad, generar, formar personas con alta vocación de servicio y sentido altruista para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos que pueblan el planeta, generar personas con virtud ciudadana preocupados por la búsqueda y difusión de la verdad. Entre otros, debemos precisar que el propósito de la universidad es cambiar las vidas, obvio, en función de conocimientos, valores sociales y no en relación al mercantilismo como pragmatismo cotidiano que desespera que desespera a las personas en el trajinar de sus vidas. Ante esta evidencia, la universidad debe liderar el desarrollo integral de la persona, debe liderar el desarrollo de la sociedad, debe responder a su tiempo y a su entorno con visión de futuro. La universidad debe tener presencia local, nacional y global, contribuir al cambio para modificar las condiciones de vida y en especial humanizar a la sociedad, destacándose las siguientes premisas en ese contexto. La educación cambia las vidas, universidad que no investiga, nada tiene que enseñar. País que no genera ciencia y tecnología, no avanza en su desarrollo. Desarrollar un trabajo articulado en la investigación, innovación, emprendimiento, en alianza estratégica entre la academia, el Estado y la empresa privada responsable con las entidades de la sociedad civil. Contribuir al desarrollo económico, social, cultural del país. Los avances del futuro emergen de muchas disciplinas y áreas de investigación. Ellas se globalizan, por eso necesitan cooperación a nivel mundial. La universidad es la llamada a formar investigadores, a generar ciencia y tecnología a través de la investigación básica aplicada, a través de la investigación filosófica y humanística. Así, contribuirá a la generación de nuevos conocimientos. Cumplirá el reto de la llamada tercera misión de la universidad, que es la transferencia del conocimiento, de la innovación, del desarrollo y la transmisión tecnológica que tanto espera nuestra sociedad. Y en ese contexto, entonces, es muy importante también traer a colación todo lo que se ha mencionado, tanto por nuestra alumna, Moelia Alexandra, por la intervención de nuestro gestor, Rodolfo, también por nuestro director de escuela en el discurso de orden, por nuestro señor decano. Todo ello nos lleva, entonces, a decir que es el momento de que pongamos la línea de base y marquemos el derrotero hacia donde debe ser encaminada nuestra universidad. Todo lo avanzado será el punto de partida para que a partir de un nuevo plan estratégico institucional que en este mes debe aprobar el concepto universitario, gracias al trabajo participativo y democrático de toda la comunidad universitaria, ya se envió al CEPLAN para que pueda opinar desde el punto de vista técnico. Y en ese contexto, entonces, tendremos un instrumento de gestión articulado a la estrategia de desarrollo de cada una de las facultades. Entonces, sí podemos decir que sí es viable hacer universidad y que UNSA está comprometida en llevar a cabo todas esas funciones inherentes al quehacer de la universidad y, sobre todo, dar respuesta al contexto actual. Sin embargo, para ello dependemos de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, de sus docentes, de sus estudiantes, de su personal administrativo. Y los que estamos liderando la gestión, nos corresponde tener claro el horizonte y asignar los recursos para que en forma conjunta podamos tener ese compromiso y hacer realidad que nuestra universidad corresponda a su medio y a su tiempo, pero siempre con visión de futuro. En el caso de la facultad de administración, también es muy importante contemplar ello y, sobre todo, la práctica de valores, tal cual está plasmado en nuestro modelo educativo. Yo no consigo, por ejemplo, que tengamos un integrante en la facultad de administración que no le interese la dignidad de la persona, la dignidad de la familia, que es lo más sagrado dentro de la sociedad, que no le interese en mediar la imagen de la universidad y se dedique a hacer denuncias sobre la base de falsedades, de calumnias, de difamaciones. Sin embargo, estamos convencidos, como lo dice el pasaje bíblico, a través de David, que probablemente esas denuncias lo atormentarán todos los días de su vida porque no hay instancia que imponga el rigor como es la conciencia. Y ahí apelamos, entonces, que todos los docentes, todo el personal administrativo de nuestros alumnos, debemos conocer el modelo educativo de UNSA, que se trabajó en 2016, y probablemente hay que hacer los ajustes como corresponde. Pero ahí está la observancia a la práctica de los valores personales, ciudadanos. Ahí está la observancia a los principios inherentes al quehacer de la universidad y a los principios inherentes a los integrantes de la comunidad universitaria en China. Y eso nos lleva, entonces, a plantear una vez más que como verdaderos agustinos debemos estar convencidos cuáles son las funciones inherentes al quehacer de la universidad. y no podemos descuidar lo que se ha manifestado esta mañana como es la formación integral de nuestros educandos sobre la base del modelo educativo que define y conceptúa que el centro de actuación de la comunidad agustina es el estudiante sobre la base del interés superior del estudiante y por lo tanto en esa perspectiva los que estamos comprometidos con la gestión universitaria y con el desarrollo de UNSA debemos entender en el marco de la formación integral de nuestros estudiantes el alcance de la gestión estudiantil ¿Qué es lo que necesitan nuestros estudiantes para su formación? y obvio, uno de ellos será el ejemplo cotidiano la práctica de los valores de sus docentes de sus autoridades y a partir de ello asignarle todos los recursos todos los medios que necesitan nuestros estudiantes como lo mencionaba el doctor Tomás UNSA no podía detenerse en garantizar la continuidad del servicio académico y a partir de esa continuidad pues tuvimos que garantizar que nuestros estudiantes bajo el interés superior del estudiante pues tengan acceso a equipos a conectividad y no podían venir al comedor entonces dijimos hay que llevarle los alimentos a sus domicilios invocamos a nuestros tutores a nuestros docentes a nuestros a nuestras autoridades para que identifican aquellos estudiantes que tienen esa necesidad y a través de una evaluación rápida de la oficina de bienestar universitario puedan calificar y acceder a este tipo de beneficios que les da su universidad porque no podemos parar porque el contexto que estamos viviendo hay que enfrentarlo como decía el doctor Walter Llerena frente a los desafíos hay que mirar cuáles son las oportunidades y cómo entonces como institución generamos ese ejemplo ese modelo a seguir de igual manera la gestión docente es muy importante y allí por ejemplo el día de hoy ojalá que el Congreso de la República lo apruebe desde el año pasado a través del encargo que nos dio Anud el rector de UNSA presidió esta comisión para ver el problema de cómo exoneramos el artículo 8.2 y 8.3 de la ley del presupuesto que viene desde el año 2018 que no nos permite hacer nombramiento de docentes que no nos permite hacer promoción docente es decir ascensos y cambio de régimen por fin el Congreso ha atendado la exoneración del artículo 8.2 8.3 de la ley del presupuesto y que nos permita entonces próximamente llevar un proceso de nombramientos y sobre todo el proceso también de promoción docente que por ley universitaria le asiste el derecho a cada uno de nuestros docentes pero hay entrampamientos legales que esperamos que se dé el día de hoy pero esta gestión docente también viene articulada por un conjunto de intervenciones que desde el vicerrectorado académico se realiza a través de las diferentes direcciones universitarias vinculadas a la capacitación al entrenamiento vinculadas a como nosotros llegamos a evitar el tema que de una u otra manera nos ha hecho acelerar la pandemia como es aspectos vinculados al manejo de la hibridación metodológica a la enseñanza no solo virtual sino presencial y eso ha venido para quedarse no es que Ursa va a dar un retroceso en relación a lo que significa la presencia de las tecnologías la presencia de la inteligencia artificial de la robótica de lo que significa toda esta base de datos el uso de data y los diferentes simuladores que necesitamos nosotros por ejemplo en la carrera de administración en la carrera de gestión en la carrera de marketing de banca y seguros y en ese contexto entonces hay toda una estrategia de intervención del vicerrectorado académico incluyendo aún el propio idioma de los negocios que por lo pronto es en inglés y también hay que incursionar en el idioma que viene del país asiático para poder desde Ursa también tener esa presencia global como lo estamos planteando sin descuidarnos la gestión curricular allí también gracias al vicerrectorado académico en el 2020 a través de consultores y evaluadores sectarios de universidades de padres sectarios con presencia global se ha podido evaluar y revisar y hacer las modificaciones pertinentes a los planes de estudio para que nuestro estudiante no solo tenga esa presencia local regional o nacional sino también global y como lo hemos manifestado nosotros acá el reto para los líderes para las autoridades de la facultad no es tener una comparación con lo local o con lo nacional sino es con lo global y ello implica entonces que nuestra oferta educativa esté estructurada a una oferta educativa de excelencia incorporando estándares internacionales incorporando aquello que nos va a permitir tener ese posicionamiento global y eso es viable por supuesto que sí y de quien depende solo de nosotros de ustedes como líderes de la facultad y cuenten con el apoyo desde el rectorado para poder concretizar ello y entonces la gestión curricular es muy importante y que no se nos diga solamente que nuestro modelo educativo contempla la gestión del ingresante también contempla la gestión del egresado el perfil del egresado pero no solo en relación a la carrera sino en relación a lo que debe ser cuando un egresado de UNSA se inserte a la sociedad y ese perfil está orientado a que este egresado de UNSA sea agente de cambio económico social cultural y sobre todo contribuya al desarrollo humano a humanizar la sociedad y esa es la mirada del modelo educativo y ese es el perfil del egresado de UNSA sobre el cual se tiene que articular el perfil profesional de cada uno de nuestros egresados de los 59 programas que oferta la Universidad Nacional de San Agustín y en esa perspectiva entonces también es muy importante en el marco de la formación integral lo que implica la gestión de la calidad y que bien el trabajo que vienen realizando todos los integrantes de la familia Agustina y en especial de la facultad de administración sus directores sus autoridades académicas sus autoridades administrativas desde el 2016 bajo liderazgo del señor decano paz decano el doctor Juan Luna Carpio y hoy de su señor decano doctor Tomás García allí están las condiciones básicas de calidad que hay que darle continuidad hay que darle los recursos necesarios para garantizar que esas condiciones básicas no se carguen pero no estamos solo con ello estamos comprometidos con incorporar todos los estándares de la acreditación mi reconocimiento y felicitación una vez más a todos los integrantes de la facultad de administración que ya hicieron realidad que tres carreras se acrediten y obvio en ese contexto tenemos 23 carreras profesionales acreditadas en UNSA 32 que están al 100% con los estándares que exige el CINEASE los 34 estándares que han cumplido según la autoevaluación practicada y la solicitud que hemos hecho el CINEASE para que nos puede evaluar este año y tenemos dos carreras que ya iniciaron el trabajo para la acreditación internacional entonces también hay que garantizar la asignación de los recursos para que la acreditación nacional e internacional sea una realidad y eso permitirá por lo tanto garantizar esa oferta educativa de excelencia y eso no es un trabajo solo de autoridades o de comisiones es un trabajo de todos es una filosofía de trabajo y que bien que todos estemos involucrados en ello porque eso nos permite tener esa identidad ese compromiso con nuestra carrera con nuestra profesión con nuestra universidad y sobre todo con esa mirada al 2028 cuando UNSA cumpla 200 años de vida institucional y ser referentes latinoamericanos y esperamos y estamos a tiempo que desde la facultad de administración podamos engansarnos con instituciones de referentes en el mundo y de esa manera poder lograr lo que significa ser referente latinoamericana pero UNSA no solo es una universidad profesionalizante sino que está comprometida también con la investigación con la innovación con el desarrollo tecnológico y sobre todo con hacer realidad esto que se llama la tercera misión de la universidad que tiene que ver con la transferencia del conocimiento y allí está entonces el parque científico tecnológico que lo iniciamos a gestionar desde el año 2018 y fue un compromiso de UNSA de contar con un parque científico tecnológico en el año del bicentenario de nuestro país y desde diciembre viene funcionando obvio que esperamos en el tiempo de aquí a unos 5 7 años tener los resultados esperados a la universidad Miguel Hernández le llevó 22 años y acaba de vender una empresa con base tecnológica por 70 millones de euros y eso es lo que tenemos que plasmar nosotros en UNSA y entonces la facultad de administración es determinante en esto porque no solamente hablamos de investigación hablamos de innovación hablamos de emprendimiento y el emprendimiento puede ser a partir de la investigación a partir de la innovación o en plasmar las ideas de nuestros jóvenes no solo de Arequipa sino que estamos comprometidos que a través del parque científico tecnológico vamos a generar un ecosistema a nivel de la macro región sur de innovación de emprendimiento y generar empresas con base tecnológica y entonces allí está la razón por la cual también nosotros hemos invertido en la facultad de administración y que no se nos diga que el concepto del actual rector y vice rectores es en dar cemento caso error y desconocimiento del rol que tiene la universidad porque para poder tener laboratorios talleres gabinetes necesitamos de infraestructura y entonces hay que dotar la infraestructura y la facultad de administración ya tiene el punto de partida con toda la infraestructura con el equipamiento como lo decía el señor decano este mes haremos la entrega oficial y esperamos esperamos porque estoy convencido que así sea que así será que la facultad de administración será líder en lo que significa emprendimiento porque tiene ahora los ambientes tiene el mobiliario tiene el equipamiento probablemente le falte algunos soldos que eso se adquiere pero están los recursos entonces ya disponibles para poder dar ese salto cuantitativo y cualitativo y esperamos entonces que JACO Emprende UNSA tenga ese soporte en la facultad de administración y allí está toda la infraestructura pero no solamente hablamos de ella en Arequipa sino que también hemos puesto ya a disposición lo que significa moviendo y esperamos esperamos que desde la facultad se trabaje también como lo han mencionado los señores directores la oferta educativa en el marco de lo que significa la filosofía del estudiante de UNSA que es la capacitación permanente la oferta virtual tenemos nosotros 59 programas en pregrado 75 maestrías 20 programas de doctorado 91 programas de segundas especialidades estos hay que ampliarlos pero también hay que virtualizarlos para garantizar esa formación continua porque la capacitación permanente es vigencia profesional como le decimos a nuestros estudiantes y estar profesionalmente vigente significa ser competitivos y estar competitivos significa pues entonces ser un agente de cambio y desarrollo para nuestra sociedad y ahí está la razón de ser entonces de por qué se ha dado la inversión para garantizar la formación integral de nuestros estudiantes y garantizar los procesos de investigación y el proceso también de emprendimiento sin descuidarnos las otras políticas vinculadas a la internacionalización que no sólo se trata de movilidad docente o movilidad estudiantil sino también de articular un conjunto de programas proyectos que respondan a ese desarrollo de la universidad y que la universidad genere esa interculturalidad y podamos entonces tener esa presencia global tal cual vamos a dar a conocer estos resultados los invitamos para este viernes a las 10 de la mañana sobre la base de las deficiencias de las experiencias y de los logros que hemos obtenido en estos 5 años nuestra vicerectora académica estará dando a conocer esa memoria de los 5 años de igual manera nuestro vicerector de investigación estará dando a conocer cómo partimos y cuál es el punto de entrega en el cual nos encontramos ahora en relación a la investigación y el que habla estará a cargo del punto de la internacionalización a partir de las 10 de la mañana estaremos dando cuenta a UNSA y a la comunidad alequipeña de Perú sobre lo avanzado en UNSA y que será el punto de partida para que la nueva gestión pueda avanzar en lo que significa el desarrollo de UNSA pero UNSA como hemos dicho tiene que responder a su tiempo y a su medio y entonces también tenemos que validar políticas al interior de la propia universidad políticas de responsabilidad social universitaria y una vez validadas tenemos que llevarlo también a la sociedad gracias a esas políticas que iniciamos por ejemplo con el programa cero papel académico fuimos la primera universidad pública a iniciar el año académico porque ya estuvieron creadas las aulas virtuales ya estuvieron nuestros docentes entrenados en un 90% ya no teníamos el problema de la alfabetización digital si bien es cierto había un problema de la brecha digital pero ahí está también nuestro reconocimiento y el aporte que han hecho nuestros docentes con sus equipos su energía su domicilio eso es negable por eso hay que reconocer el compromiso de nuestros docentes también en todo esto por eso hay que decir que el avance de UNSA se debe a todos sus integrantes docentes estudiantes y administrativos obvio que los que estamos en la dirección estamos para abarcar la pauta y poder asignar los recursos y en esa perspectiva entonces UNSA también tiene sus políticas de cero papel académico de universidad saludable sus políticas de cero plástico y últimamente ha aprobado Consejo Universitario dos políticas que aún no las hemos hecho públicas pero ya en la última sesión ordinaria del mes de junio una que tiene que ver con UNSA ecoeficiente que ustedes han podido ver en sus correos 10 principios vinculados a la ecoeficiencia está allí y también una política muy importante que se va a necesitar del compromiso de todos los integrantes de la comunidad y sobre todo de nuestros docentes de nuestras autoridades y que tiene que ver con la política de tolerancia cero ante el hostigamiento y acoso sexual en UNSA por lo tanto en esta sesión solemne por el trigésimo aniversario de creación de la facultad de administración anunciamos a la comunidad caustina y arequipeña que en el mes de junio el consejo universitario aprobó la política de tolerancia cero frente al hostigamiento y acoso sexual en la universidad nacional de san agustín de arequipa lo cual entonces nos permitirá también tener un nuevo modelo de actuación nueva forma de entender el concepto de desarrollo de familia agustina y sobre todo lo que implica validar esta política ante la sociedad y por supuesto en esa perspectiva también tenemos nosotros un conjunto de acciones vinculadas frente o ocasionadas por la presencia de la pandemia como son temas vinculados a la red de salud mental aparte del conjunto de acciones y acá está con nosotros señor decano de la facultad de psicología es la directora de la escuela profesional de psicología que preside esta red de salud mental donde se está identificando a nuestros estudiantes a nuestros docentes a nuestro personal unicativo que necesita este tipo también de asistencia profesional aparte de todo lo que ya venimos contribuyendo desde la creación de los casco cap los videos la lingocopio la puesta en marcha de la planta de oxígeno y el conjunto de servicios que venimos dando desde las diferentes instancias como el funcionamiento del laboratorio de biología molecular y es una pena que en marzo del año pasado se le dijo al ministerio de salud tenemos los equipos tenemos la infraestructura tenemos las instalaciones donde tenemos el personal y aquí estamos el laboratorio y los equipos para hacer el secuenciamiento nos autorizaron para que funcione el laboratorio el instituto nacional de salud efectivamente le pedimos reactivos para hacer el secuenciamiento y no lo hace y todavía viene un asesor del ministro de salud y dice no hay condiciones en las regiones para hacer ello mentira caso error desconocimiento UNSA tiene las condiciones hemos ganado un concurso con Cayetano Heredia y con la universidad Torillo Rodríguez de Mendoza para hacer dos mil procesos en genoma y de esta manera nos interesa a nosotros también desde la perspectiva de salud pública tener una red de vigilancia genómica y UNSA está en condición de hacerlo y eso es lo que queremos que la universidad responda a su tiempo y a su medio y en esa perspectiva entonces también de estas políticas de responsabilidad social corresponde a la facultad de administración trabajar políticas de emprendimiento vinculadas a cada una de las carreras en las diferentes filiales y como pedía el doctor Yuri algunos anuncios los invito para el día viernes 16 a las 11 de la mañana estaremos suscribiendo el contrato con el ejecutor con el constructor de la obra de la infraestructura en camarada y a la vez estaremos poniendo la primera piedra el viernes 16 a las 11 de la mañana estaremos entonces poniendo la primera piedra de lo que significará la nueva infraestructura el nuevo equipamiento los nuevos talleres y la nueva sede o los nuevos ambientes de la filial Cámaras en esa medida entonces hay que seguir trabajando por el desarrollo de nuestras profesiones de nuestra universidad y que mejor como lo decía el señor becano poder garantizar nosotros lo que significa el desarrollo de nuestra universidad por lo tanto apreciados amigos colegas compañeros de trabajo integrantes de nuestra familia universitaria universitaria pues me corresponde primero agradecer a cada uno de ustedes por la identidad por el compromiso y por el trabajo realizado para desarrollar las carreras profesionales para desarrollar la facultad y a la vez invocarlos a cada uno de ustedes podemos tener discrepancias eso es propio del quehacer universitario puede haber críticas eso es propio del quehacer universitario pero lo más importante de esto nunca perder el respeto a los demás y en ese contexto sobre la base del respeto de la dignidad a la persona invitarlos a trabajar juntos con compromiso con convicción y estoy convencido que en el marco de nuestras herramientas e instrumentos de gestión como es el plan estratégico institucional lograremos el cumplimiento de nuestras metas de nuestros objetivos y esa mirada de ser referentes latinoamericanos a nombre de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y de sus autoridades feliz décimo tercer aniversario de creación de la facultad de administración un abrazo argentino para cada uno de ustedes muchas gracias rumbo al Bicentenario UNSA referente latinoamericano Bicentenario Bicentenario Bicentenario